San Arturo Hola Arturo Lo pensaba Bésame Apasionadamente ¿Serie nueva? Sí, sí, sí Todos son streamers Todos Faltan algunos Eso sí Faltan algunos Eso sí, lo único ¿Qué onda? Hello Kitty Evasto, wey Evasto Ay, nomás le di un golpe Y se murió Listo, ahora sí, muchachos Son libres Vayan a divertirse Así que soy libre ¿Te puedo manosear? Bravo Sí Aguanten los compas Besitos de compas ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a llevar de esto Es que no sé Si puedo romper acá No me acuerdo Creo que supongo que sí Sí, ahí están Mirad, ya empezó En la edad de piedra Ay, nos congelamos también ¿Hay criaturas? ¡Hola, verga! Sí Hay criaturas Sí, sí Te respondió ¿Hay criaturas? Sí ¿Alguna otra duda? ¿Vieron que los corazones Se están congelando? Oye, sí es cierto Eh... Hagan una antorcha ¿Y con qué? ¿Carbón? Sí, eso estoy buscando Boludo Porque nos vamos a congelar Si no Acá y acá Chicos, necesitamos un horno Alguien que ponga un carbón No, un tronco normal Ah, con la antorcha Boludo, con la antorcha ya vale Eh, yo los voy a ayudar En lo que pueda Y después me voy a ir a buscar Minito de amor Esqueleto, esqueleto, esqueleto La merda Adiós, chicos No, no, no Ponete acá en la antorcha En la antorcha Con la antorcha sirve Yo me estoy tomando un whisky Ahí Chilling Me queda un poquito ¿Eh? ¿Pero hay que festejar, amigo? ¿Qué? ¿A fili o no? Shh No digan nada Pero en realidad es Era Té frío Té helado No digan nada Digan que era whisky Si alguien pregunta Yo en esta copa tenía whisky Por favor Díganle que tenía whisky Oh Esa voz profunda La he escuchado antes Buenas tardes Subo gorda ¿Quieres sube? Me subo perri Me cuida Nahual, pero Está chiquito Está chiquito Está chiquito Está chiquito Toma, bro Adiós ¿Dónde vas, Tani? Ah Me encanta como corre Lo vi chulo Buenas tardes Hello Ay, güey Ay, señores Corre, Tani Corre Corre Corre, Willy Podría ser gentil Y dejar que se suba al barco Pero no ¿Qué puede ser, Laina? Que no la deja picar Cuidado el creep Que no la deja picar No molería, Tani ¿Por qué me pega? Está en modo aventura Ay, se murió Nunca lo sabremos Pi, pi, pi Se murió, Danks Ay, yo no Casi Ay, la madre Cuidado, Tani Hay un creeper Atrás tuyo Están muy kamikaze Danks, Danks Ya no quiero morir Ya no quiero morir Espérame Hay un creeper, güey Bueno, había Hay que hacer una recopilación de muertes Después Todas las muertes del primer día Las muertes van a ser lo mejor, güey Sí Uy, hay que decirles a los chicos que saquen creeps si pueden Les manden ahí al Discord, güey Para reaccionar A las muertes Eh, ¿lo pongo acá en el chat o...? No 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 puede haberse muerto de esa forma Última lo estaba viendo No mames Como les iba diciendo Estaría muy bueno hacer un video de las muertes Danks, tengo clip Tengo clip de tu muerte Te moriste justo cuando te estaba mirando Qué horrible Che, me voy a llevar eso Ya tengo idea Ey, mi base va a ser estilo japonés Amigo Una base ¿Me dio la cabeza? Tengo planeado una base japonesa, amigo Así Así Te digo No digo más No digo más Me estoy congelando, güey Acá te congelás Si pueden ver los corazones ahí abajo Allá Allá Abajito Eh, te congelás con el frío, ¿no? Y con la andorchita te calentás Pero me estoy calentando la cola porque se me... Hola Hola, ¿cómo estás? Se me estaba congelando la cola, güey Estamos agradecidos Estamos agradecidos Hola, hola Hola, virgo Te voy a doler, Laina Ay, pero me está gustando No, que me muero Todavía no me morí Bueno, me voy a ver que... Oye, ¿cuándo vas a vivir? Quiero buscar un bioma cherry Quiero buscar un bioma cherry, amigo Tengo... Tengo... Mi base quiero que sea japonesa Y un bioma cherry le va a quedar Es que quiero que nos separemos Porque todos se fueron para allá Todos están allá Eh, pero si... Puede que también En un principio que se armen Y mejoren sus cosas No pasa nada Ah, te huyaste La madre Creo que porque estoy agachado Es que todos se fueron para allá Está Tabo Está Walper Con Cisco y los muchachos Sí, yo creo que me voy para allá al fondo Sí, yo creo que me voy para el este Pero igual voy a ir a buscar Me voy a chetar un poquito así Armadura y eso No, nederite No lo voy a hacer de nuevo No me voy a hacer full nederite Ay, qué... Lo conseguí yo solo Ajá, sí, sí Me rompí la espalda Para conseguirte eso Bueno Muy amable Nos vemos A ver, ma... Suelta, me suelta, me suelta Son magos, lo hago No podemos En la primera semana No podemos ser full diamante Eh... Con armadura Herramienta, sí Herramienta podemos ser full diamante Armadura, no Ay, 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 ay Sí lo escuché, sí lo escuché, sí lo escuché Sí lo escuché Ok Tengo pensado No quiero morir No quiero morir No quiero morir Lo que sí quiero Encontrar un bioma cherry Encontrar un bioma cherry Ese es mi objetivo Encontrar un bioma cherry, amigo Porque les quiero mostrar la aldea O sea, encontrar un bioma cherry Pero con aldea Porque les quiero mostrar la aldea, amigo Es que es muy hermosa, boludo La aldea es hermosa, boludo Laina por Danks Permiso Voy a hacer un Continúo Ok, mi idea es Eh... Acá tengo el cuenco Me gusta Al like Esto lo voy a tirar Tengo la camucha Esto me lo voy a dejar Ok No podemos Chetarnos Podemos tener Trading Hall Así que no pasa nada No me puedo chetar Pero nadie dice Que no me haga Una armadura de hierro Full protección 4 Con inrompibilidad Y reparación, güey Eh... Lo que sí Lo que sí Eh... Sí me puedo hacer Una herramienta Full top Yo creo que en un principio No sé si me voy a hacer Herramientas en elite Eso sí que no Tan, tan top Así no creo Pero sí que Ah, güey Hacete la cama Que me voy a morir A ver, creo que Con que uno duerma Me parece No, me parece que Faltan más que duermen, bro Y después cuando Bueno, cuando me establezca Más o menos la primera semana Con Nang Nos vamos a tener que encargar Con Dani Y nos vamos a encargar De hacer el Trading No, el Trading Perdón El Nerd Hub Para después unir Eh... Todas las Los lugares Todas las ubicaciones Con los chicos Che, por la duda ¿Sabes lo que es ahí? Tuki, tuki Voy a romper eso Mi idea Es no morir Mi amigo No me quiero morir Es que Tengo pensado En un futuro Un videito Bueno Este es mi primera muerte ¿Qué put... Es eso? Oh my god Eh... Voy a reconfirmar Una cosa No vimos Todo lo que hay Acá A la verga Qué hondo, ¿no? El pozo Oh, su madre Si es cierto Eh... Uh... 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 Eh... Uh... Me voy a congelar El culo Esto de congelarse Es medio mucho, ¿no? Bueno, ya lo reviso Me voy a congelar El culo Me puedo morir Congelado, güey Me olvidé de eso No, carbón de mierda Oh, no Ahí está Uf Eh, hasta que tengamos Una armadura Bueno, igual Con una torcha Ya está Ok, quiero ir ahí, güey No sé si poniéndome Consiguiendo armadura De cuero Puedo Pasar el frío Más rápido El tema del frío Eh... Entonces no Entonces no, ¿qué? Ok Voy a Acá Verga Me voy a ahogar Perga Perga Que está lejos Esto, ¿no? A la Pindonga Cabrón Qué grande Esto Ay, lo quería chequear Para ver qué onda, boludo Chico ¿Cómo duele el cogote, boludo? ¿Qué ando? ¿Por qué con Mago de Dios Había un Muppet, boludo? Verga Güey, enorme Para mí que es solo un bioma, boludo Verga Que está lejos, boludo Ah, ok No, es solo un bioma, eh, boludo Pero hay trigo, güey Hay trigo Tenemos comida Es más Lo estoy replantando Por si viene Algún alma Por estos lares Y quiere llevar Un poquito de trigo Bueno Yo se lo dejo Plantaico Ok, no hay construcciones No hay nada Esto no está cheto No está cheto Che, en dos días dormí Nada más que una hora y media Se me parte la cabeza, boludo Pero bueno Estaba re manija con a Philly, boludo Quería comenzarlo Anoche me quedé Literalmente Hasta las seis de la mañana Solo Viendo Cómo voy a hacer mi base Y tomé idea De unos rusos De un castillo Como De un castillo Estilo japonés Como unos rusos, boludo Yo llevo un poquito Más de trigo Y me retiró Alza tu Cerveza No tuve para el final El stream Bueno Yo justo me desperté Porque me fui a dormir Una siestita De las dos y media Hasta las cuatro y media Y Me descargué TikTok en el celu Y lo encontré justo ahí En el final, boludo Ok, tengo comida Como para sobrevivir Tengo Bien Quiero irme Por donde vine Porque está feo Estaría re cheto Vivir acá Pero está muy alto, boludo Y mi castillo Es alto O sea Me quedaría re corto El castillo Lo primero que quiero hacer Es conseguir La aldea En En este bioma Que les comenté Y después Bueno ¿Por donde vine? La aldea En el bioma Cherry Y después Vemos Vemos que Que Por donde Pateamos, boludo Ah, y hacerme Hacerme Chetongs ¿No? Con el Con los aldeanos Lo que sí voy a hacer Mucha exploración En un principio Va a ser exploración Hasta encontrar un lugarcito Donde diga Bueno, esta va a ser Mi base temporal O base Base para toda la vida Mínimo 15 No, wey Imaginate Qué paja, boludo Decime eso Si soy un streamer No sé Re grande, boludo ¿Cómo que tres meses, wey? ¿Ya probaste el Skyrim En el espacio? ¿El Skyrim En el espacio? ¿Cómo que el Skyrim En el espacio? No me diga Que lagué el server Uy, yo puta madre ¿O me lagué yo? Sí, sí, boludo Sí, lagué el server, amigo Lagué el server Yo fui Ay, lag Sorry ¿Qué hiciste, Laina? No me arrete, wey No hice nada Me porté bien Estoy chiquito Estoy escuchando un ahogado Puta madre Espero que no tenga tridente Diamante, boludo Mierda Que estás profundo Que están esos calamares, boludo Fue el destino Siempre pasar Es un bug de Minecraft Sí, me tiene repodido Te juro, boludo Siempre pasar con el barco Abajo del agua A mí siempre me pasa, boludo Si es una cagada Acá hay otro, boludo Yo voy a aprovechar los barcos Para conseguir materiales Ese cofre ya no lo abro más No, para no laggear el server Dame esto, dame esto Pónemelo acá Pónemelo acá Pónemelo acá Y estos dos así Y dame esto Por lo menos ese cofre El otro sí lo abro Ese que está ahí, no Este Este sí ¡Oh! Tablilla, wey Y carbón Puta, qué rico Ok Vamos para el norte Salí con la mar Vamos para el norte Allí hay otro barco hundido Pero no puedo ir ahí Tengo que ir a una zona Porque me voy a congelar Difícil en el RLCraft Y lo jugué, amigo No lo terminé, boludo Pero sí lo jugué, boludo Sí, sí Eso te lo creo mucho, boludo El RLCraft está complicado, boludo Bueno, déjame esto por acá Quiero ir ahí, wey Parece la boca del diablo Vi que estaba por salir, amigo ¡Epa! ¡Epa! Good morning, Vietnam Reparación Vamos a poner uno en esto Y quiero ponerme Sueltame Vamos a hacernos Tengo un poco de esto Vamos a hacernos así Vamos a hacernos Un piquito de hierro Y un hacha de hierro Un piquito de hierro Claramente Ahí llevo el oro Si no consigo un bioma cherry Prefiero un bioma Jungla O sea, un jungle No me acuerdo qué Que es mitad pradera Mitad jungle No me digas que ya están farmeando Para las misiones, boludo Yo no voy a hacer las misiones todavía Tengo una semana, boludo No mames Mira dónde está el barco Ese barco así valió Qué solo Ahí hay algo Ahí hay una jungla Ahí hay, perdón Hay un ¡Ah! Hay una aldea Es la aldea de Sabana, amigo Mira lo que es Estoy un poco fuera de los límites Pero es para observar ¿Sí? No voy a hacer mi casa acá Hay que buscar los vacíos legales, muchachos Ah, no Soy admin No puedo Yo menté, mami Hola, buenas tardes Pito corto Pelotudo Pito corto Pito corto Pito corto Merga, güey Me estoy haciendo Me voy a forrar, boludo Ya está Estoy re forrado, boludo Con una aldea de remil Re contra forras, boludo Uy, está puesta Dijo cachete Está horrible la hermana Eh, cachete Uy, ahí de sí me caí Fuera, andate a mí Ya queda rico Como dijo Calamardo Bellísimo Oh, Calamardo Eres demasiado sexy Mi gamba les quiso Si, me estoy alejando mucho No tengo que ir para este lado Me van a cagar a pedo, boludo Señor, ¿qué estabas haciendo con esa oveja? Por favor, suéltelo, oveja No me voy a llevar Tanto Por si viene alguien Y se quiere llevar algo Vamos a ser bondadoso Generoso Le dejamos los demás también, boludo Eh, amigo Necesito conseguir la pincha aldea cherry, boludo Por favor, lo pido Lo único No pido nada, boludo Sacrifico el diamante a la lava Si encuentro una aldea cherry, amigo El único diamante que tengo Lo sacrifico a la lava Total No importa Por una aldea cherry, boludo